¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta la significancia en el patrimonio histórico y cultural? Cuando quieras, Andrés. Bueno, muchas gracias a todos por venir y, sobre todo, muchas gracias a José Ángel Martí y a María José Suárez por la confianza en invitarme a participar en un seminario que gira en torno a un tema que yo no controlo. O sea, yo no les voy a hablar de protección jurídica porque no es mi tema, pero voy a justificar, y creo que este es el motivo de que me hayan invitado a participar, voy a justificar un poco el asunto que voy a tratar. Para llegar a determinar el nivel de protección que requiere el patrimonio es imprescindible conocer previamente el valor que tiene ese patrimonio, valorarlo previamente para entender qué es lo que hay que proteger. Entonces, en torno a este tema del valor, es sobre lo que voy a intentar expresar algunas ideas que ya adelanto, que son opiniones subjetivas. Yo soy un poco opinólogo, entonces me voy a meter a hablar también de un tema, a exponer mi visión de la lectura de la Ley de Patrimonio Histórico Español. Así de osado soy. Entonces, básicamente voy a tratar de analizar qué tipo de valoraciones o de valores se establecen en la ley y qué es lo que faltaría para determinar el valor del patrimonio, en qué se basa esa valoración. En la segunda parte, bueno, no voy a hablar de precio, o sea, es simplemente para centrar el tema porque efectivamente cuando nos referimos al valor de un patrimonio, siempre pensamos en la doble vertiente, ¿no? El valor de cuánto cuesta, que parece que está determinando precisamente la calidad de un bien, ¿no? Si cuesta mucho es que la obra es muy interesante y si no vale mucho dinero es que no tiene relevancia, ¿no? La segunda parte del título tiene que ver con una palabra que aprendí hace tres meses que es la significancia. No sé si han estado en el Instituto de Patrimonio Histórico Español, en uno de los últimos seminarios que organizaron, que giraba en torno a este concepto de la significancia. Como parece que últimamente es una constante, me invitaron a participar también en este seminario, no tenía ni idea de lo que trataba, ¿no? Pero me explicaron qué era la significancia y yo creo que esto es lo que sí que es interesante que, bueno, pues añadamos en nuestro vocabulario, porque es un término que puede sustituir perfectamente a la valoración y ya nos olvidamos de esa vertiente de valoración económica para, bueno, pues para reconocer lo que es valor, aprecio, estima, significancia del patrimonio, ¿no? Voy a comenzar con una paradoja que seguro que han escuchado o han visto alguna vez, que es la paradoja de Adam Smith, un economista y filósofo del siglo XVIII que se preguntaba que qué es más valioso, ¿no? Los diamantes o el agua. Bueno, seguro que están pensando depende del punto de vista, porque efectivamente más valioso desde el punto de vista del precio son los diamantes, indudablemente, pero qué es más valioso para la vida, ¿no? Lo que es imprescindible para cada uno de nosotros, para cualquier ser vivo, es el agua. Por tanto, lo más valioso, indudablemente, o no tanto, debería ser el agua, ¿no? Que es lo que permite la supervivencia. Sin embargo, ¿por qué cuestan mucho más los diamantes que el agua? O sea, ¿por qué no apreciamos el valor que tiene realmente este elemento, ¿no? Que es imprescindible para la vida, insisto. Bueno, porque entra en juego otra serie de condiciones o de necesidades, que en este caso son los que están determinando el valor, valor barra precio y apreciación de estos elementos, ¿no? Por un lado, por ejemplo, la abundancia. Aunque, bueno, no se puede generalizar, pero el agua en general, más o menos, es un recurso bastante abundante, dependiendo de las estaciones y de las regiones, pero es un recurso abundante, cuyos costes de producción en general son bajos y entonces es un recurso económico barato, salvo en los aeropuertos. Pero el valor de uso, después se estaban atentos. Sin embargo, el valor de uso, en este caso, de los diamantes, es lo que multiplica a su precio, ¿no? O sea, primero, la recuperación de estos diamantes en minas muy concretas a lo largo del mundo, la comercialización, la talla, la inclusión de estos elementos dentro de joyas y la comercialización, está multiplicando el valor económico, ¿no? Pero vuelvo a la pregunta, ¿qué es más valioso, no? La subsistencia o la supuesta felicidad. No sé si es felicidad lo que aportan los diamantes, porque todavía no he tenido la oportunidad de comprobarlo, ¿no? Pero estamos hablando de una serie de elementos en los que vamos a encardinar también el patrimonio, que tienen que ver con la conocida pirámide de Maslow. Es decir, el agua, por ejemplo, está en la base de esa pirámide de las necesidades humanas, porque es necesaria para la supervivencia, al lugar que respirar o comer, ¿no? Una vez superada esta necesidad vital o biológica, empiezan otra serie de necesidades en donde podríamos intentar reubicar la necesidad de tener diamantes, ¿no? Si es una necesidad, que no lo sé. Yo creo que está en el reconocimiento y es más o menos donde ubicaríamos el patrimonio, en mi opinión. Es decir, tener o poseer obras de arte o ver obras de arte o patrimonio histórico o cultural no tiene que ver ni con lo fisiológico, ni con la seguridad, con la afiliación, en cierto sentido, para algunos coleccionistas puede que sí, pero sobre todo tiene que ver con un reconocimiento, una necesidad de respeto, de una manera de demostrar el éxito. Cuando uno luce diamantes, imagino que está mostrando un éxito económico, ¿no? Supongo, de autorreconocimiento, de confianza, etcétera. No creo que tenga que ver tampoco con la autorrealización, que sería esa cúspide de la pirámide, ¿no? Entonces, el patrimonio lo ubicaríamos también en esta parte alta de la pirámide de reconocimiento como una necesidad humana, pero no de las básicas de la supervivencia, ¿no? Claro, cuando hablamos de nuestra propia cultura y hacemos la referencia de agua o diamantes, pero lo entendemos todos porque tenemos el mismo sistema de valores aquí, ¿no? El problema es cuando, desde los museos, porque la perspectiva de la que voy a hablar, si no lo he dicho, es desde mi trabajo, es decir, desde los museos, museos estatales en concreto, el problema, insisto, es cuando tenemos que valorar objetos que pertenecen, o elementos o patrimonios que pertenecen a otras culturas, que tienen otros sistemas de valores completamente diferentes al nuestro, ¿no? Entonces, ¿cómo apreciar realmente el valor que tienen estos elementos? Si no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? El caso que les traía un poquito, que seguro que conocen también, es el de este espondilus, esto es una concha que se cría en aguas cálidas, en el Pacífico, entre California y el sur del Ecuador, ¿no? Esto, en los Andes, cuando llegan los españoles o los europeos en el siglo XVI, era uno de los elementos más apreciados, con un valor, con mayor valor, ¿no? Con mayor significancia dentro del mundo andino, por ejemplo, también en Mesoamérica, pero sobre todo en el mundo andino. Los europeos no supimos entender el valor que tenía este elemento, era una almeja con pinchos y ya está, ¿no? Y, sin embargo, para los incas, por ejemplo, para las culturas americanas, tenía una significancia que dependía un poco de un conocimiento que tenían en torno a estos moluscos y al imaginario que se había creado en torno a ellos, ¿no? Lo voy a explicar muy rápidamente para que entiendan el valor que tenía para esta cultura y tiene mucho que ver con el agua, que es lo que explicaba anteriormente, ¿no? Como decía, se cría en aguas profundas y calientes, ¿no? En esta costa hasta el sur del Ecuador. Todo lo que es la costa de Perú está bañada por una corriente de agua fría, que es la corriente de Humboldt. Cuando llega al norte de Perú, la corriente gira hacia el oeste y se interna en el Pacífico. Excepto en determinados periodos, cada X tiempo, creo que es perfecto la rotación de la Tierra, esa corriente de agua fría que baña la costa de Perú asciende más al norte de lo habitual y baña las costas de Ecuador. Como el agua fría es más densa que el agua caliente, pues empieza a enfriar el fondo marino que es donde habitan estos animales, estos espóndilus, ¿no? Estas conchas. De manera que el espóndilus muere o intenta emigrar hacia la superficie, que es donde se mantiene el agua caliente. El caso es que los habitantes de la región, cuando ven que aparecen espóndilus muertos o hay una mayor abundancia de estos elementos, son capaces de predecir un fenómeno climático que no lo podían explicar de esta manera, pero que es la consecuencia inmediata del enfriamiento de los océanos del Pacífico, que es el fenómeno del niño. Es decir, las lluvias, muchas veces lluvias torrenciales y catastróficas, pero que están relacionadas con este molusco. Claro, todo esto se va complejizando en una especie de creación mítica, esto se asocia al alimento de los dioses, tiene relación con las divinidades y, por supuesto, con las élites. Se crea toda una red comercial, más o menos la ruta de la seda, pero la ruta del espóndilus en los Andes. Es decir, con una significancia, con una valoración que nosotros no somos capaces de entender, ni lo eran los españoles en el siglo XVI para los que esto eran conchas de adorno y no tenía mayor relevancia. Lo que se buscaba era nuestra referencia, nuestro valor, nuestro patrón oro. Esto era lo que sí que se entendía en ese momento que era lo que era realmente, y en este, que era realmente importante o valioso. Y ya no hablamos solamente de valor económico, sino de la significancia. El de poseer un espóndilus no aporta absolutamente nada, mientras que si uno tiene joyas de oro, parece que sí, o diamantes. Así que tenemos estas dos vertientes. Valor precio, el mercado, el valor económico, del que no voy a hablar, y la significancia, que es la manera a la que me voy a referir para tratar de hablar de ese otro tipo de valor, de esa otra valoración que tiene que ver con el valor social, el valor simbólico, como lo queramos denominar. Un valor patrimonial que evidentemente no es únicamente económico. También es cierto que hay una relación bastante directa entre una cosa y otra. A mayor significancia, probablemente mayor precio. Aunque a mayor precio no quiere decir que tenga una mayor relevancia. Bueno, decía que me voy a basar un poco hasta donde llego en la Ley de Patrimonio Histórico Español. 16 barra 1985, 25 de junio. La ley habla de tres objetos o se refiere a tres mandatos, que es la protección, el acrecentamiento y la transmisión a generaciones futuras. Estos tres mandatos, estos tres objetos de la ley se cumplen dentro de los museos. Nosotros protegemos, custodiamos, conservamos ese patrimonio, lo acrecentamos en la medida de lo posible y lo intentamos transmitir no solamente a generaciones futuras, sino también lo difundimos a las generaciones coetáneas. Pero bueno, intentamos transmitir ese patrimonio, conservarlo para el futuro. Esto parece una cárcel, pero es un museo. En realidad, estas son las funciones directamente relacionadas con el patrimonio, que la propia Ley de Patrimonio especifica a estas instituciones, museos, archivos y bibliotecas, como las instituciones relacionadas directamente con el patrimonio. Voy a empezar entonces hablando de una de las maneras que tiene la Ley de Patrimonio de referirse a esta valoración o significancia que es el aprecio. Y en torno al aprecio, el aprecio sobre estos bienes que hemos estado viendo, los diamantes, el agua, etcétera, vamos a ver también cómo se va articulando un poco el sistema de valoración que establece, desde mi perspectiva, insisto, la ley. Bueno, en el preámbulo de la ley se define un poco lo que debe ser el patrimonio histórico español, lo que es el patrimonio. Es una riqueza colectiva que contiene las expresiones más dignas de aprecio en la aportación histórica de los españoles a la cultura universal. O sea, según esto, muy pocas cosas yo creo que pueden ser patrimonio histórico español, vamos, indudablemente las meninas, que ahí yo creo que estamos todos de acuerdo. Pero si yo pienso en una alpargata, no sé, valenciana, a lo mejor, pues, no es ni una de las expresiones más dignas de aprecio, ni es una aportación histórica, ni a lo mejor ha sido hecha por un español, ni pertenece a la cultura universal, o sí, bueno, no lo sé. Entonces, ¿dónde están los valores que nos permiten entender que eso sí que es patrimonio histórico español? Saltándonos un poco esta definición que es un poquito estricta, bueno, no estricta, pero me parece como muy alta, ¿no?, para lo que luego realmente queremos definir como patrimonio histórico español. El valor, el preámbulo continúa definiendo este tema, lo proporciona, el valor, o sea, ese aprecio, lo proporciona, a ver, esto es un poco una pescadilla que se muerde la cola, ¿no?, porque para definir el aprecio, a través del valor y de la estima, termina hablando del aprecio y de la revalorización, vais a ver que es lo mismo, pero aquí en este párrafo se está definiendo realmente la significancia, ¿no?, o sea, yo creo que los legisladores o los juristas que hicieron, redactaron el texto hace, en el año 85, se adelantaron 35 años a la definición que se está haciendo ahora de la significancia, ¿no?, con una serie de elementos clave que están en esta definición, ¿no?, bueno, la leo, el valor lo proporciona la estima que como, uno, elemento de identidad cultural, merece a la sensibilidad de dos, los ciudadanos, o sea, tiene que haber una comunidad detrás, ¿no?, un grupo, porque los bienes que lo integran se han convertido en patrimoniales debido exclusivamente a tres, la acción social que cumplen directamente derivada del aprecio con que los ciudadanos han ido revalorizando, bueno, según esto, yo lo que veo es que definimos, como decía, pues, la estima del aprecio, la identidad, la colectividad y el valor social como elementos clave de la valoración del patrimonio, ¿no?, de la significancia, ¿no?, de ese concepto que creo que es el que, bueno, como lo entendí hace poco, hasta que se me olvide, pues, lo intento transmitir, ¿no?, la propia ley nos justifica un poco por qué es necesario establecer estos niveles de valoración, porque efectivamente, en función de la valoración que hagamos de los diferentes patrimonios, pues, le vamos a asignar una categoría u otra y va a haber, consecuentemente, un nivel de protección u otro, ¿no?, bueno, como ya lo sabéis, pero más o menos esta sería la pirámide en la que podemos ubicar los elementos, ¿no?, elementos patrimoniales, ya podemos hablar de un patrimonio que no es histórico, un no patrimonio histórico, que es cualquier cosa que veáis aquí, ¿no?, un teléfono, la mesa, el micrófono, las cámaras, esto a día de hoy no es patrimonio histórico, lo que no quiere decir que no lo pueda ser en algún momento, ¿no?, y de hecho mucho de lo que hoy es patrimonio histórico en su momento no lo era. El siguiente nivel que es un poco confuso y además nos preguntamos cómo se pasa de no ser patrimonio histórico a este otro nivel en el donde sí que ya se tiene esta consideración. Claro, no son las expresiones más dignas de aprecio de la aportación de los españoles a la cultura universal, probablemente, ¿no?, en este nivel, pero no deja de ser patrimonio histórico español, son estos bienes no registrados. Luego hay otro siguiente nivel que serían los inventariados para los bienes muebles y luego inmuebles y inmuebles en los de máxima categoría de protección que son los bienes de interés cultural, ¿no? Así que sí que la ley establece que hay diferentes niveles de valoración o de apreciación o como se pueda denominar, ¿no?, porque a veces el vocabulario es un poco confuso. Yo les voy a poner un ejemplo que va a ser muy básico y que obviamente es a nivel teórico porque no es una realidad. Bueno, la realidad es que formar parte del patrimonio histórico español, pero no por lo que voy a contar, ¿no? Imagínense, venimos todos abrigados porque estamos ya entrando en el invierno y ha llovido, ¿no? Pues alguna de ustedes tiene un abrigo como este. En este caso, si no me equivoco, perdón, sí, de Philippe Benet del año 90-91. Bueno, es un abrigo que en su momento pues a su madre o quien sea le costó un dinero y es de un diseñador conocido, ¿no? Esto a día de hoy no es patrimonio histórico español. Esto es un abrigo que usted se pone, ¿no? Pero usted toma una decisión. A partir de hoy, como ha visto que esto está fuera de moda porque todas las demás llevan abrigos diferentes, decide no volver a ponérselo nunca más. Y en este momento, usted, individuo, toma una decisión. ¿Qué puede ser? Lo tiro a la basura o lo guardo. Lo conserva, ¿no? Lo conserva porque usted le está aplicando a este objeto una serie de valores, los que sean. Un valor sentimental porque el abrigo lo compró su madre o porque le gusta o porque le costó muy caro o por lo que sea, ¿no? Pero le está aplicando una serie de valores a este objeto con lo cual lo está conservando, ¿no? En este primer nivel. Todavía no es patrimonio histórico español, ¿no? Pero imagínense, no Philip Bennett, pero otro diseñador español muy conocido pues que fallezca, ¿no? Y que haya hecho este u otro diseño y solamente hay tres y se hace una exposición temporal sobre la moda, el diseño de este señor. Bueno, pues en ese momento empieza a revalorizarse aquellos elementos que fueron producidos por este artista, este diseñador, ¿no? Y a lo mejor ya empieza a tener la consideración de patrimonio histórico pero no registrado porque nadie sabe ni que lo tiene. Está en el armario de su casa pero, bueno, hay otro parecido que se ha expuesto en una exposición temporal. Siguiente nivel sería el inventariado, ¿no? O sea, de este otro nivel pasaría a un reconocimiento mayor. Vamos a suponer que pasa, que se lo piden en préstamo para una exposición temporal y, bueno, se decide que es una obra relevante y que sí que como solamente hay dos abrigos que quedan de este diseñador pues la obra se inventaría, ¿no? Y finalmente se convierte en un BIC porque lo dona al Museo del Traje, por ejemplo, ¿no? De hecho, hay un atajo que es el que se ha hecho. Filipe Benet ha donado un abrigo que no era patrimonio histórico español al Museo del Traje y lo ha convertido en un bien de interés cultural, ¿no? O sea, ese proceso que sería un proceso teórico que es el que estoy intentando contar pues no tiene por qué ser siempre así. De hecho, en este caso directamente ha pasado del no patrimonio o del no patrimonial a la máxima categoría de protección porque forma parte de las colecciones de uno de los museos estatales del Museo del Traje. Ahora, se estarán preguntando pero ¿quién decide cómo pasa de una categoría a otra, no? Y sobre todo ¿quién decide qué es lo que tiene la mayor relevancia, la singularidad que hay que otorgar a los bienes de interés cultural? Bueno, la ley también dice quién debe hacer el informe favorable. Perdón. Se va leyendo mientras. Estas instituciones, según el artículo 9.2, dice que son las que deberán realizar un informe favorable para la declaración de bienes de interés cultural. Por supuesto, la junta de calificación, las reales academias, las universidades españolas, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, las juntas superiores que luego vienen desarrolladas en el Real Decreto 211 en donde se menciona justamente la junta superior de museos, entre otras. Y luego el asesoramiento que se requiera de otros organismos profesionales y entidades culturales. Entiendo que aquí es donde están los museos, que justamente son los que están custodiando el patrimonio donde se conservan todos los bienes de interés cultural, porque al formar parte de la colección son bienes de interés cultural y que tendrían ese conocimiento. No están específicamente mencionados en la ley, pero se entiende que forman parte de la Junta Superior de Museos o que estarían representados a través de técnicos en la Junta de Calificación. Pero voy a hacer un pequeño inciso, ya que el auditorio esta vez es amplio y además variado, porque no son solo gente de museos que ya sabemos los problemas que tenemos. Así que voy a explicar muy brevemente mi interpretación de la interpretación que tenían en 1985 los que redactaron la ley sobre los museos, que lamentablemente continúa siendo una interpretación que se tiene bastante habitualmente. Hay una imagen que se proyecta de los museos y que es errónea, yo creo. Según la ley, los museos son receptores, por ejemplo, de material arqueológico. O sea, no tienen un papel activo aquí en la recuperación del patrimonio arqueológico, receptores. Somos unas cajitas bonitas en donde metemos materiales más o menos bonitos y las cajitas también son interesantes porque se convierten en bienes de interés cultural. Los museos tienen una función que la ley define de una manera, luego lo veremos en la definición, que tiene un papel activo pero en el desarrollo vemos que realmente el papel activo de los museos en la protección, acrecentamiento o transmisión a generaciones futuras es nulo porque no se entiende cuál es el papel de los museos. Luego, sí, se regula todo el movimiento entrada o salida de bienes, eso también viene regulado en la ley. Pero, ¿con qué objetivos? ¿para qué? ¿por qué? ¿o qué es lo que se hace en un museo? Bueno, era un pequeño inciso. Bueno, los museos, la definición que se incluye en la ley es esta, de instituciones que la conocen perfectamente, de carácter permanente que adquieren, conservan, investigan, comunican y exhiben. O sea, que la propia ley de patrimonio histórico español hace un mandato, no sé si se diría así, pues nos obliga, digamos, en cierto sentido, a que adquiramos, conservemos, investiguemos, comuniquemos, etcétera. Aquellos bienes que tengan un valor, y ya empezamos a hablar de valores, histórico, artístico, científico y técnico, o de cualquier otra naturaleza. Sin embargo, aquí hay una contradicción porque los valores que se supone que tienen los museos y lo que deben hacer los museos se contradice, por ejemplo, con la ley de la ciencia. En la ley de la ciencia, 14 de 2011, pues los museos no forman parte del tejido de investigación en España porque no se consideran que tengan ni capacidad investigadora ni nada por el estilo. Pese a que varios museos estatales en su propia denominación, supongo que por real decreto, consta su vinculación con la investigación. El Museo del Traje es un centro de investigación del patrimonio etnológico, el Museo de Altamira es un centro de investigación de Altamira y ARCUA es un centro de investigación de arqueología subacuática y en todos los museos se investiga porque si no, no podemos difundir nada. Si no hay investigación previa, ¿qué vamos a difundir? Sin embargo, la ley de la ciencia no reconoce esta capacidad investigadora. En la disposición adicional decimocuarta se menciona que los museos somos agentes de investigación en el apoyo de la difusión de la investigación que hacen los organismos como el CSIC o las universidades. Bueno, después de este pequeño desahogo, gracias por escucharme, continúo hablando del mérito, del valor. Esto tiene que ver con el aprecio que se hace, no solamente del patrimonio, sino de aquellas instituciones que están encargadas de la custodia, del acrecentamiento, etcétera, del patrimonio. El mérito. ¿Cómo podemos medir este mérito? A Dios gracias, como no tenemos la responsabilidad de tener que decidir qué es BIC o qué no, pues yo les voy a dar mi opinión, pero esto no va a misa. ¿Cómo podemos medir ese valor, esa significancia, para poder aplicar esos diferentes niveles de protección que la ley sí que define claramente cuáles son? ¿Y qué es lo que puede tener secular relevancia? Bueno, en mi manera de entender la ley, pues entiendo que se hablan de unos tipos de patrimonio, de unos tipos de valores, y luego falta un siguiente nivel que en este caso entiendo que no se ha desglosado porque es una ley marco, es una ley que necesita de sus desarrollos. En este caso, por ejemplo, se habla de patrimonio histórico, patrimonio arqueológico, son tipos de patrimonio, patrimonio etnográfico, patrimonio documental, etcétera, bibliográfico, monumentos, que luego veremos, y unos tipos de valores que son valor histórico, valor arqueológico, valor etnográfico, y bueno, en el caso de los documentos, valor probatorio, que es muy interesante, etcétera. Pero ¿en qué se basa ese valor histórico? No sé, ¿alguien me puede decir exactamente qué es tener valor histórico? ¿Y dónde empieza y dónde termina? O qué es el... Bueno, el valor arqueológico parece más fácil, pero no todo tiene valor arqueológico, todo lo que está en el subsuelo, me refiero, también hay arqueología industrial y hay... Bueno, en fin. Entiendo que faltaría un siguiente nivel en donde se explicaran los valores que están definiendo los valores, o sea, los subvalores que están definiendo los valores históricos, o los valores arqueológicos, ¿no? Que son los que nos permitirían a los técnicos un poco tratar de encasillar estas obras, ¿no? En determinados niveles de valoración. Este es el que yo quiero comentar, si no me he entretenido demasiado, sí. Estos valores, ¿no? Estos últimos subvalores que voy a llamar valores también, ¿no? y nos vamos a basar en la propia ley de patrimonio, viendo un poco cómo la ley va definiendo, soltando determinados tipos de valores en función de determinados tipos de monumentos, pero que son aplicables, esos valores que se definen en la ley para determinados tipos de monumentos, por ejemplo, son aplicables a otros tipos de patrimonio. Bueno, integran el patrimonio histórico español y muebles y muebles, bueno, patrimonio inmaterial también, de interés artístico, histórico, otra vez, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico, ¿no? En realidad, ¿esto qué son? Estos son áreas de conocimiento, ¿no? O sea, son valores, efectivamente, es un valor histórico y viene definido por un área de conocimiento que es la historia, un valor arqueológico, pues el que diga la arqueología, ¿no? El artístico, pues la historia del arte, etcétera, pero yo creo que se necesita profundizar un poquito más porque, por ejemplo, y este es el eje central de la charla, ¿no? Si expoliación, según la definición de la propia ley, es toda acción o omisión que ponga en peligro la pérdida o destrucción de todos o alguno de los valores de los bienes que integran el patrimonio histórico español o perturbe el cumplimiento de su función social, en realidad, lo que estamos protegiendo no es al bien en sí, por supuesto que sí, ¿no? Sino a los valores que representa ese bien. Si no sabemos cuáles son esos valores o no somos capaces de definirlos, entonces, ¿cómo vas a ser capaces de protegerlos, no? No sé. Es delicado. Entonces, vamos a empezar. Tienen muebles, por ejemplo, ¿no? Monumentos, jardín histórico, conjunto histórico, sitio histórico y zona arqueológica, ¿no? Por ejemplo, el sitio histórico, este de la Tebaida Berciana, en... Son... Sitios históricos son aquellos que tienen, bueno, vinculados a acontecimientos del pasado, recuerdos, tradiciones y que tengan, otra vez, valor histórico, etnológico, paleontológico o antropológico. Sí, lo entiendo, ¿no? Pero, ¿cómo lo puedo definir? El valor histórico, etnológico, paleontológico o antropológico en concreto, ¿no? ¿En qué se basa? Vamos a ver, por ejemplo, el caso de la cueva de Altamira. es monumento y también hay una zona arqueológica, monumento y zona arqueológica, ¿no? El valor de esta cueva en dónde radica, en qué se basa. Es un monumento porque tiene un... bueno, es una obra única, ¿no? Una obra de arte en un entorno, en un espacio especial, que es la cueva y en concreto la sala de polícromos. Entonces, estamos hablando de dos cuestiones. Por un lado, la ubicación, el espacio, que sí que es importante y, por otro lado, la antigüedad, porque si estos bisontes se pintaran hoy, no tendrían el mismo valor. Entiendo, ¿no? El valor que tiene esta cueva es que estos bisontes se pintaron hace 14.000 años o 15.000. Bueno, algunas pinturas tienen hasta 30.000, ¿no? Creo. Entonces, el valor podríamos pensar que puede estar en la antigüedad porque, efectivamente, si es un graffiti de hoy en día, no tiene ningún valor. Luego veremos que no es así, pero sí, en principio no tiene ningún valor. Dentro de 14.000 años, si esto subsiste, dentro de 14.000 años, probablemente sí que lo tenga y será la expresión de un rito social, de una tribu urbana que se hizo lo que sea en una fábrica abandonada que también como espacio puede tener su interés. Pero a día de hoy la temporalidad nos está definiendo el valor de la cueva de Altamira. Además, tiene un valor artístico que también podríamos intentar definir cuál es. Y luego el espacio. Así que la antigüedad en principio podría ser un criterio para ese valor histórico, uno de los que van ahí matizando ese valor histórico. y efectivamente la ley dice que aquellos poseedores de los bienes integrantes del patrimonio histórico español que tengan más de 100 años de antigüedad necesitan un permiso de exportación, un permiso expreso para la exportación. Por ejemplo, unos clavos. ¿Necesitan un permiso expreso para la exportación aunque tenga más de 100 años? No, porque no es patrimonio histórico español. ¿O sí? Depende. A esto es lo que vamos a llegar. Depende. O sea, por ejemplo, yo he vivido en una casa aquí en el centro un tiempo que tenía unos 120 años y entiendo que la casa no estaba declarada bien de interés cultural. No era patrimonio histórico español. Pero sí que hay un nivel de protección. Entonces, bueno, pues retirar algunos elementos en determinados casos a lo mejor no tiene mayor trascendencia. Pero, ¿y si estos clavos tuvieran 2.000 años? Entonces, el criterio de antigüedas es importante. No es solamente que sean unos clavos. Es que estos clavos tienen 2.000 años. Entonces, ya son clavos romanos, clavos ibéricos o lo que sea. En ese caso, sí se necesitaría permiso. Supongo, no lo sé. Yo creo que sí. Pero vamos a darle más vueltas. No, una casa que tenga 150 o 120 años pero que forme parte de un conjunto histórico como este de Avilés. Si le retiro un clavo o una serie de clavos de esta casa estarían protegidos, los clavos, tendría que declararlos. Y si la casa es de Gaudí, entonces ya sé que no hay duda, ¿no? Entiendo. Ninguna duda si son clavos que diseñó Gaudí o que aplicó Gaudí. ¿Qué dice la ley al respecto? Pues dice que todos los elementos consustanciales forman parte del edificio y bueno, pues estarían protegidos. En este caso, entiendo que esos clavos de los que al principio dijimos, no tienen ningún valor, pues es que depende. Depende de una serie de circunstancias adicionales que no son solamente intrínsecas al propio objeto, sino de qué ha formado parte, dónde han estado, cuánto tiempo, cómo han sido recogidos o recuperados. Es decir, una serie de cuestiones que es interesante conocer, ¿no? Lo que hablaban anteriormente de ese conocimiento. Claro, con las obras de Gaudí no tenemos ningún problema en pensar que esto requiere la máxima protección aunque sean los clavos. Efectivamente, y además lo comentó el ponente anterior, el tema de la autoría sí que es importante, sobre todo cuando hablamos de obras de arte. Y aquí vuelvo a hablar del tema que mencionaba anteriormente. Los grafitis no tienen mayor valor, más o menos, ¿no? Como patrimonio histórico español desde luego no. Pero claro, Banksy es un grafitero pero que tiene una fama internacional y además sus obras sí que en ocasiones se retiran de las paredes y se subastan a unos precios desorbitados. Entonces, aquí juntamos valor porque tiene un valor, bueno, no lo he dicho, pero a la derecha van a ir apareciendo criterios de los que se me van ocurriendo y los que estoy comentando, ¿no? la antigüedad, la localización, el autor, la cultura y en este caso la crítica, la provocación de la obra de Banksy, que es uno de los elementos clave, entiendo, de su obra y por lo que está siendo revalorizado y ha encabado por una parte de ese mercado del arte, a pesar de que sea grafitis en las paredes. Entonces, el autor es importante y efectivamente si vemos, por ejemplo, el precio al que llegó el Salvatore Mundi de Leonardo da Vinci hace un par de años de 450 millones de dólares cuando ni siquiera todo el mundo está de acuerdo en que la obra sea de Leonardo da Vinci, pues nos podemos preguntar hasta qué punto el autor está, bueno, ya se lo había preguntado al ponente anterior, pero vamos, que sí, efectivamente, hasta qué punto el autor está determinando el valor de una obra de arte y no solamente el valor revalorización significancia, sino el valor precio. Me interesa más el caso contrario, que me parece más interesante. Cuando una obra de arte atribuida a un famoso pintor como Goya se desatribuye, en ese caso, ¿qué es lo que sucede? Es muy curioso pensar que la obra es exactamente la misma. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado aquí? Lo que cambia es la percepción que tenemos cada uno de nosotros sobre esos objetos, no el objeto, el objeto no ha variado, el objeto es exactamente el mismo. Lo que cambia es la mirada incluso del mismo investigador, que cuando lo analiza desde una perspectiva llega a unas conclusiones y lo analiza desde otra perspectiva o a lo largo del tiempo y se da cuenta de otra serie de cosas y donde había visto una obra magistral, a lo mejor, de la modernidad, precursora de la modernidad, luego ve que la obra es una obra mal pintada. Entonces, bueno, pues aquí sí que estamos reconociendo que hay una subjetividad, no solamente a la hora de determinar la autoría de una obra que por supuesto que hay una subjetividad en esto, sino incluso de la valoración del propio bien, de la significancia que ese bien puede tener. Este tema de los jardines que también lo comentó el primer ponente, me parece súper interesante y muy complejo. Hay un valor en concreto que se le atribuyen a los jardines históricos y que entiendo que es lo que hay que proteger. O sea, el jardín histórico como espacio delimitado, de ordenación, etcétera, etcétera, bueno, pues tiene unos valores estéticos, sensoriales o botánicos. El valor botánico, así por simplificar, creo que es el más sencillo de determinar porque para tener valor botánico primero hay que ser una planta, creo, y ser un poquito exótico o antiguo. Y ya algo más habrá que añadir. Pero, ¿cuál es el valor estético? Eso sí que es subjetivo. O sea, el valor estético de un jardín, si a uno le gustan más los jardines tipo inglés o de tipo parque o a otro le gustan comparte res y flores más tipo francés o no sé, depende otra vez de quién determina qué es lo que tiene un valor estético o artístico. Y el valor sensorial lo mismo, ¿no? Si, pues, denomino jardín histórico o clasifico como jardín histórico a este jardín porque tiene unos valores estéticos y sensoriales concretos, es decir, cuando paseo por los jardines huelen las rosas a rosas, no puedo cambiar la rosa por geranios, ¿no? Estoy protegiendo, pero ¿qué estoy protegiendo? Las rosas, las rosas en sí no las protejo, pero a lo mejor los árboles que hay alrededor sí que están protegidos, ¿no? ¿Y qué protegemos? El árbol o el bosque o el jardín entero, ¿no? O sea, ¿puedo talar los árboles como comentaba el primer ponente? En fin, aquí hablamos también de la singularidad y del conjunto, ¿no? La singularidad son aquellos bienes que son únicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos estos dos casos de dos piezas que son muy parecidas y que son únicas, no hay más en todo el mundo, no las conocemos, al menos, ¿no? Hay alguna otra, pero no sabemos qué son. Unos dicen que son silbatos, otros que son mangos de lanzadardos, yo creo que son una especie de frascos o botellitas, pero bueno, no sabemos qué son. Hay una en el British Museum y otra en el Museo de América, en donde reconocemos una serie de cualidades o valores. El valor material están hechos de oro, ahí sí, ¿no? Valor estético, porque sí, el valor técnico están hechos a la cera perdida, o sea, el trabajo de este, el hacer estos elementos tiene una complejidad técnica que reconocemos también, ¿no? Hay una serie de elementos y de valores que no solamente es el valor artístico, Que vamos asignando a estas obras, pero además que son obras singulares, no hay más en todo el mundo, o sea, si aseguráramos estas obras y se perdieran, no habría posibilidad de conseguir una obra similar, porque no existen, no hay, ¿no? Pero es que además viene reforzada esta singularidad porque forma parte de un conjunto, lo que parece una contradicción, pero no lo es, ¿no? O sea, tienen valor por sí mismos, pero se refuerza, además, ese valor porque forma parte de un conjunto, que es un ajuar funerario encontrado, en el caso del British Museum, lo que se llama el Tesoro de Calarca, en unas tumbas en Colombia, más o menos en lo quinto, sexto después de Cristo, y las del Museo de América, por si no han ido, que vayan a verlo, porque es un conjunto absolutamente excepcional, en este caso de dos tumbas, que está reforzando el valor de cada uno de los elementos que por sí mismos tienen un valor individual, pero el valor de conjunto multiplica ese valor, y ahora otra pregunta, decíamos que la localización del objeto es importante, pero es que incluso para determinar el valor que ese objeto tiene va a depender de donde esté, esto sí que es curioso, ¿no? O sea, por ejemplo, el mismo objeto, esto es una escupidera que está en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, y forma parte de sus colecciones. Una escupidera es un objeto fabricado, es proceso, para recoger los esputos, los escupitajos, en una época en la que esto era una costumbre en España, o sea, que estamos documentando, valorando, tiene un valor etnográfico, porque recoge una serie de costumbres, etc., y tiene un valor artístico porque ha sido producido en una de las fábricas de Talavera, ¿no? No hay ninguna duda y además es un BIC porque forma parte de los bienes de este museo. Pero, ¿qué pasa con esta otra que es muy parecida? Esta es del Museo Nacional del Prado. No entra en las colecciones del Prado, no se adquiere como obra, como bien, o sea, como obra artística, sino que forma parte del mobiliario en un momento dado, ¿no? Si vemos las fotografías, bueno, esta fotografía de los años 30 vemos en la rotonda del Museo del Prado como hay dispuesta ahí una escupidera, una de las que se han conservado. ¿Qué es lo que pasó aquí? Al igual que estos elementos y todo lo que hay aquí, se adquiere como mobiliario en un momento determinado, deja de tener un uso, como el abrigo que decíamos, ¿no? En el momento en que deja de tener uso ese bien, ¿no? pueden pasar dos cosas. O se desafecta o se da de baja, ¿no? O se conserva, aunque se le dé de baja incluso, ¿no? Se conserva, ¿no? Alguien decide en un momento dado que estas escupideras que probablemente después de la Guerra Civil o en los años 60, que es cuando entiendo que la costumbre va desapareciendo, pues ya no tienen esa funcionalidad. Y en lugar de deshacerse de ellas, pues lo que hacen es guardarlas, las conservan. No sé si sería el director en su momento, yo creo que no. Y lo mismo ha pasado con otros objetos del Museo del Prado, ¿no? O sea, por ejemplo, se conservan sombreros del uniforme de los vigilantes del siglo XIX, que son unos bicornios con escarapela, ¿no? Se conservan torniquetes de los años 50 de donde entraba el público, se conservan los relojes de fichar del vigilante de los años 60 o 70, ¿no? A lo largo de todos esos años, dentro del Museo del Prado, alguien fue decidiendo que había cosas que tenían cierto valor que no era valor artístico ni valor histórico ni eran patrimonio histórico ni eran BICS, pero que tenían un valor, ¿no? Para la institución, ¿no? Y por eso no los tiró, o no se dieron de baja, ¿no? Y se fueron conservando, ¿no? Hasta que, bueno, pues cuando me tocó estar allí y tomamos la decisión de que qué hacíamos con esto, porque no estaba inventariado ni catalogado ni formaba parte de los BICS ni de las colecciones del Prado, ¿no? Así que creamos una categoría, no sé si esto será muy así, pero bueno, una categoría que se llama fondo histórico, en donde sí que dimos de alta para recoger, para tener catalogados y documentados estos objetos, que son fondos que tienen que ver con la historia de la institución. Obviamente, estas escupideras que son de principios del siglo XX, a lo mejor al mismo nivel que las meninas, pues queda un poquito así, pero como fondo histórico, todos estos objetos tenían ya un contexto, ¿no? Y nos parecía interesante recogerlos de esta manera. Bueno, valor científico, técnico, cultural, es más fácil de entender, valor de uso y disfrute. Cuando se refiere a los conjuntos históricos, la ley dice que, bueno, son agrupaciones de bienes inmuebles, o sea, un casco histórico o la ciudad de Toledo, patrimonio histórico de la humanidad, por ejemplo, que tienen un valor de uso y disfrute, lo que hablábamos o comentaba el ponente en la primera conferencia, ¿no? Los edificios tienen que tener ese uso, ¿no? Esto está bastante claro, pero es que, además, el valor de uso ya digo que desaparece para muchos bienes muebles, ¿no? Y en otros casos es lo que está reforzando, parezco que hoy he venido un poco escatológico, ¿no? No sé, bien, esto es un orinado y también es del Museo del Prado, pero para que vean un poco la contradicción, ¿no? En este caso, el uso se ha perdido, pero fue su uso histórico el que probablemente determinó que formara parte de las colecciones, no de esos bienes históricos, sino que en este caso sí que está inventariado como parte de las colecciones del Prado, ¿no? ¿Por qué este orinal sí y la escupidera no? Bueno, porque tiene unos apellidos, es que este orinal, a ver, era del retrete de Fernando VII, ¿no? Y sería usado probablemente por la Casa Real en algún momento, ¿no? Efectivamente, no solo por eso, estoy un poco bromeando, ¿no? Pero la Real Fábrica de la Moncloa también es interesante, a lo mejor más que la de Triana, ¿no? Para Madrid, me refiero. Bueno, el propio material tiene ese filo de oro, bueno, hay una serie de, y luego la antigüedad, esto estamos hablando de primera mitad o primer cuarto del siglo XIX y las escupideras son del primer cuarto del siglo XX, hay 100 años de diferencia, ¿no? Entonces, por lo que sea, este orinal sí que forma parte de la colección. Bueno, ese lo que sea es precisamente el contexto, el conjunto, otra vez, ¿no? Este es el retrete que ha estado expuesto durante muchos años en el romanticismo, ¿no? Y que ha vuelto ahora a la sala 39, que es esa sala de descanso de los reyes cuando paseaban por el meso del Prado y tenían ganas de descansar y de evacuar, ¿no? Y ahí vemos un poco los orinales, ¿no? Cómo forman parte de este mueble y este mueble forma parte de esta sala que además está decorada y mantiene las pinturas de la época, Así que el valor contexto, el uso de los elementos también juega a favor de ir revalorizando estos elementos, ¿no? Cada uno de ellos. Bueno, y aquí entramos en un tema muy interesante por un lado porque la ley de patrimonio en el año 65 anticipa otro de los patrimonios fundamentales que es el inmaterial, no lo menciona de esta manera, pero sí como conocimientos o actividades que procedan de modelos o técnicas, ¿no? El valor inmaterial, el valor etnográfico sobre todo, es muy complejo. Entonces, no voy a entrar en este tema, voy a hacer un poquito de publicidad. Pueden ver el vídeo de María Pía Timón Tiemblo sobre la significancia dedicada al patrimonio inmaterial en el otro seminario al que hacía referencia, ¿no? El de patrimonio, el de la significancia. Pero sí que es interesante que replanteemos esto desde la perspectiva de esos mandatos de la ley, ¿no? Es decir, bueno, pues el acrecentamiento en cuanto a los museos. Yo les voy a dar mi opinión, mi perspectiva, ¿no? Para que vean que los criterios van a depender un poquito de quién es el que está tomando las decisiones, ¿no? Si yo estuviera en Valverde de la Vera, en el Museo del Empalado, en donde se recoge esta tradición de disciplinantes, pues me parecería interesantísimo incorporar este, bueno, esto es un, un, una estampa de, seguramente, un pintor francés de un pintor francés, yo creo que es de Sartón, de la Tacunga, de Ecuador. Es la misma tradición. Obviamente, está reflejando cómo a inmigrantes españoles, no sé si de la zona de Cáceres o de otra región, donde se mantuviera esta costumbre, implantaron o trasladaron esta costumbre a Ecuador, donde se mantuvo con sus características propias, hasta, por lo menos, el siglo XIX, y donde se recoge con esta. A mí me parece interesantísimo. Pero, y el caso contrario, no sería interesante también. Si en el Museo de América en el Trabajo tenemos esta estampa, ¿no sería interesante documentar cuál es el origen de esta costumbre o de esta tradición? Yo creo que sí. A mí me parece que indudablemente sí. Aunque no sea patrimonio americano, aunque no sea un objeto producido en América. Los ejemplos se multiplican, imagínense. Y esto es un caso real, una oferta de donación al Museo de América de un traje de Nazareno de los años 30 al siglo XX, ya casi tiene 100 años de antigüedad, ya se podría considerar casi patrimonio, histórico, pero además de uno de los que portan el estandarte, ¿no? Sin embargo, bueno, los técnicos del Museo consideraron que era interesante, aunque no fuera parte de la tradición americana, porque vemos que es la misma. Esto, porque se lo digo, que si no, no saben dónde, bueno, a lo mejor sí porque reconocen algún edificio. Pero esto es Bilbao, esto es Valladolid, lo de abajo es Málaga, pero lo otro es Quito y el señor del centro o señora, no sé, es de Guatemala. Es decir, la tradición es la misma, la indumentaria es prácticamente idéntica, ¿no? costumbres son las mismas, ¿no? Estamos hablando de un patrimonio inmaterial con un material asociado que desde España llega a América y nosotros, como Museo de América, no podemos comprar o adquirir material allí. Nos resulta muy, muy complicado, bueno, prácticamente imposible, ¿no? Así que, yo entiendo que si nos ofertan en donación un traje de casi 100 años de antigüedad de una cofradía española para poder documentar que este mismo proceso se está dando en América, no tendría ninguna duda en que esto sí que es interesante. Sin embargo, en altas instancias se decidió rechazar esto después de que había informes favorables del técnico y de la dirección anterior, ¿no? Bueno, pues esto entiendo que son opiniones subjetivas, son diferentes maneras de ver y de entender las cosas y el patrimonio. Yo lo entiendo de una manera y hay otras personas que no entienden de otra. Para mí, el acrecentamiento, por ejemplo, podríamos seguir poniendo ejemplos, ¿no? Esto es la mexicanidad, ¿no? O sea, la identidad mexicana 100%, el traje de charro. Muchos de ustedes seguro que saben que el traje de charro mexicano en realidad deriva del traje de charro salmantino, ¿no? Si ofertaran en donación el traje de charro salmantino al Museo de América, no sería interesante tener esta referencia de dónde surge precisamente el traje de identidad mexicano contemporáneo. Yo creo que sí, probablemente otras personas piensen que no. Así que esto es un poquito subjetivo, no solamente en cuanto a la valoración, sino también sobre el acrecentamiento, ¿no? Valor probatorio. En cuanto a los documentos, se menciona que no se pueden destruir, obviamente, supongo que ninguno que sea patrimonio documental, pero en concreto aquellos en los que subsista valor probatorio, ¿no? Aquí me parecía interesante hablar otra vez también de un tema que salió a colación anteriormente, el objeto falso, ¿no? Si el valor probatorio es falso, tiene interés, pues sí, indudablemente. Estos códices que no están en el Museo de América son falsificaciones que se hacen en el siglo XVIII, finales del XVII, principios del XVIII, para demostrar los límites territoriales, las prebendas que tenían determinadas comunidades indígenas cuando la administración virreinal les exige pruebas documentales, ¿no? Y no las tenían porque se basaban en tradición oral. ¿Qué es lo que hacen? Inventárselas. Bueno, eso dicen, ¿no? Que en ese momento se pintan al estilo del siglo XVI explicando cómo aquellos que habían apoyado a Hernán Cortés en la conquista de México habían recibido estos territorios, estas prebendas, estos cacicazgos, etcétera, y en realidad, aunque pudiera ser tradición oral, el documento en sí es falso, O sea, que el valor probatorio en este caso no existe y además es un documento falso, pero que aunque sea falso tiene un interés enorme porque está recogiendo en cierto sentido lo que pensamos que pudo haber sido una tradición oral, ¿no? o no, a lo mejor era una falsedad total, ¿no? Voy a terminar con unos criterios destacables, de todo lo que he dicho y ha ido apareciendo en esa columna, voy a mencionar dos, ¿no? Uno es la socialización, la ley lo dice, el valor social, ¿no? que tiene que tener el patrimonio, con una doble vertiente otra vez, ¿no? Esa apropiación social del patrimonio tiene un riesgo, el riesgo de la mercantilización, Y luego también hay una parte positiva que es el valor social, ¿no? El valor social es la apropiación por parte de la sociedad que responde a unas necesidades y esas necesidades sociales son cambiantes, es decir, la sociedad evoluciona y por tanto las necesidades de la sociedad van cambiando con la propia sociedad, ¿no? Y por tanto lo que hoy nos parece importante ayer no lo era y mañana no lo va a ser tampoco, entonces los valores que se aplican desde esta perspectiva son cambiantes, ¿no? Hoy nos interesa, por ejemplo, el tema del cambio climático, la discriminación, la crisis, los conflictos armados, este tipo de cuestiones, ¿no? Que nos están hablando de una serie de valores, valores que aplicamos sobre el patrimonio, ¿no? Por ejemplo, el valor identidad, cultural, etnia, de género, etcétera, el valor simbólico, ¿no? Que lo hemos visto con la indumentaria que decía de Semana Santa, el valor religioso que pueden tener determinados elementos o las creencias, ¿no? El valor memoria, valor conocimiento popular, no experto, aquel conocimiento no científico, el valor político que pueden tener determinados elementos, ¿no? Todo ello relacionado con esa responsabilidad social de los museos que está definiéndose desde los años 70, ¿no? Desde la nueva museología, la mesa de Santiago de Chile, etcétera, etcétera. Uno de los riesgos es la mercantilización, Esto lo vemos en la capilla Roslin, por ejemplo, que es una capilla del siglo XV en Escocia, poco conocida, hasta que se protagoniza o, bueno, sale en la novela de Dan Brown y entonces se convierte en un icono para aquellas personas que tuvieran interés en la sangre de Cristo, en los templarios o en estos otros valores simbólicos, ¿no? ¿Esto se me está repitiendo? Vale. Hay dos obras que son las que comento también en esa otra conferencia por si quieren ver en profundidad con detalle, en las que el valor pasa de cero a cien. O sea, la significancia de estas dos obras después del estudio y de la investigación tiene que ver mucho no solamente con esa investigación sino con los valores contemporáneos, ¿no? Por un lado están los mulatos de Esmeraldas que seguramente conocen, bueno, que en el propio cuadro se menciona quién lo pinta, por qué, para qué, quién lo encarga y cuándo y que se anotan los inventarios del Alcazar Real, se manda, se pinta en Quito, en Ecuador y se manda a España, al rey y se aloja en los Alcazares Reales con estas anotaciones, ¿no? Que en el siglo XVII se entiende, se entiende el mensaje que se quería transmitir con este cuadro, ¿no? Que eran tres negros con sus lanzas en las manos, representados como soldados y sus cuellos porque eran personas nobles, ¿no? Esto se repite a principios del XVIII pero ya se añade una frase, no se tasan por no tener valor. Esta obra, en el siglo XVIII, aunque se reconoce el contenido de la obra, se decide que no tiene ningún valor, ¿no? A mediados del siglo XVIII la obra va perdiendo esas referencias que son los valores propios de la obra también, ¿no? El reconocimiento de quienes son, ¿no? Es un retrato de tres negros indios, ya no son soldados, ya no son guerreros, ya no son nobles, ¿no? No se habla ni de los cuellos, ni de la indumentaria, ni de las lanzas, ¿no? Y es que a mediados o a finales del XVIII ni siquiera son negros, ya son indios bozales, ¿no? O sea, se va perdiendo un poco, se va desdibujando la imagen que se tiene, el conocimiento que se tiene de esta obra hasta que ingresa al Museo del Prado como retrato de tres indios, ¿no? De tres negros con sus lanzas como guerreros y como nobles, se pasa a retrato de tres indios como si no tuvieran nada que ver. En realidad va perdiendo esa significancia del Prado nunca se expone, pasa al arqueológico y del arqueológico al Museo de América. En el arqueológico, bueno, pues estuvo decorando una sala y ahí en los años 20 es donde un historiador ecuatoriano la ve y reconoce quiénes son estos personajes y empieza un proceso de resignificancia, de otra vez revalorización de esta obra. Hoy en día esta obra es una obra emblemática a nivel mundial, es una de las obras que están hablándonos del mestizaje y de otros muchísimos procesos que se dieron en América y que aquí vemos, por ejemplo, el préstamo de este año al Museo Nacional del Ecuador en Quito en donde está el ministro de Cultura asistiendo al desembalaje, no a la inauguración de la exposición sino al desembalaje de la obra y todos los medios de comunicación pendientes de esta obra que ha adquirido una significancia enorme. Otro caso que iba a poner era este, un retrato doble femenino que estaba en el Museo Nacional del Prado y que no había sido estudiado y no había despertado ningún interés. Claro, retratos de mujeres del siglo XVII pues hay bastantes, pero de mujeres indígenas, enanas y tatuadas pues no, no hay tantos. De hecho, que yo sepa son la yeste del siglo XVII. Y más, después de toda la investigación vimos que además el cuadro se había pintado allí y no solo eso, sino que la relación con los personajes, toda la historia que hay en torno a esta señora que es María Luisa de Toledo, hija de un virrey y toda la juar que se trae, bueno, pues es una historia absolutamente fascinante. Y también la de la mujer indígena, que es una mujer chichimeca del área norte de la Nueva España con el rostro totalmente tatuado. Bueno, estas dos obras nos están hablando, tienen en común una serie de elementos que son los que están definiendo precisamente esos valores contemporáneos que estamos aplicando a determinadas obras de arte. Por un lado, son retratos civiles, son de personas que están hechas y fechadas allí, uno en Ecuador, el otro en América, obviamente, porque están en el Museo de América. Pero son retratos civiles, de personas, vale, además de afrodescendientes, de personas que no forman parte habitualmente del discurso, ni mujeres indígenas. Con un contexto documental asociado, podemos hacer el seguimiento de las obras y además se consideraban las dos sin valor. Y de ahí pasamos, y ya voy a terminar con esto, a estos nuevos valores en donde los nuevos discursos que nos permiten, de los que nos permiten hablar algunas obras de patrimonio tienen que ver con el género y sexualidad, la ruptura de la visión patriarcal, la diversidad o la interculturalidad, que es la ruptura de la visión eurocentrista, la descolonización, que es la ruptura de esos discursos que apoyaban también las obras de arte, que es un discurso de dominación, la presencia de los otros, de esa invisibilidad, invisibilización de algunas personas, afrodescendientes o indígenas, y de identidades. De todo esto es de lo que esos cuadros que han sido ahora revalorizados nos están hablando. Y un poco, para cerrar esta charla, ahí tienen a la derecha todos los elementos que hemos ido tratando de incorporar, ad pretium es aprecio, es de donde deriva el latín hacia la valoración, es un camino bastante difícil y tortuoso en donde hay atajos, como hemos visto, y donde además se pueden seguir incorporando valores o elementos en función de los que cada uno de ustedes vayan considerando, ecológico, educativo, político, icónico, revitalizador, la complejidad de trabajo, el tiempo de producción, etc. Bueno, pues esto era lo que les quería contar. Muchas gracias por su apoyo. Muchísimas gracias Andrés, sobre todo por el gran trasfondo reflexivo que has planteado en tu charla y sobre todo porque pone en evidencia la necesidad de replantearse muchas de las cuestiones que llevamos trabajando los museos y todos los que trabajamos con patrimonio. Y también felicitarte por una reivindicación que creo que todos los que trabajamos en patrimonio, trabajamos en museos y es la capacidad investigadora. Creo que ha quedado demostrado más que de sobra con tu intervención que la investigación está muy presente y la reflexión también. Bien. Bien.